En un centro comercial, nosotros estuvimos con ella y me reencontré con Talía después de muchísimos años. Vamos a ver la nota. Rodeada de pants, Talía presentó su nueva colección dedicada completamente a la mujer que no para. Toda esta ropa les ayuda a que si salen del trabajo con la ropa de Talía, de ahí se pueden ir a una fiesta y se vean bellísimas y hagan la transición. Una línea súper cómoda y versátil. Chicas, atención, porque esta colección se acomoda para todas. Yo lo que creo es que hay para los dos tipos de mujeres. Mujeres más discretas, mujeres más sofisticadas y otras mucho más salvajonas. Y para estas, lo que la cantante utiliza siempre es camparo. Lo importante siempre es que la mujer se vea sexy, pero no guía. Además de presentar su lista, estoy esperando por todo lo alto 25 años como solista. ¿Y cuántos de qué gritábamos en los taxis? ¿Cuántos eran? De acuerdo, te perseguí a la Argentina. ¿Qué bonita nuestra época? Época de pasión y todo. Es 35 años de que danse mi primer disco de solista. Y feliz porque sigo haciendo lo que amo, que es música. Kiki, no la veías desde el 97. En el 97.